Porque Matagalpa lo pidió, la Yes y YesTV te lo traen de nuevo. La transmisión en pantalla gigante del partido de fútbol más esperado. Real Madrid vs Barcelona. Domingo 23 de marzo, desde las 10 de la mañana. Venite a la esquina caliente de la Yes a participar de los diferentes concursos. Y ganate muchos premios. Además, cobertura del canal que mira la gente. YesTV, venite con toda tu pelota, con tu camiseta. Regresa al estadio virtual, porque el pueblo lo pidió. La señal de la buena nota y el canal que mira la gente, te lo traen completamente gratis.